En las últimas semanas estamos viendo una reacción bajista en la serie de precios de Fluidra después de las fuertes subidas experimentadas desde comienzos del mes de septiembre. Parece que el valor está dando forma a un throwback a la media superada de 200 sesiones, promedio que actualmente parece querer funcionar como soporte. Aunque las últimas subidas han mejorado algo sus perspectivas técnicas, deberíamos esperar a que se sitúe por encima de los 2,65 euros, lo que sin duda haría pensar en un ataque a los máximos de comienzos de año que presenta en los 2,84 euros. Tan solo la superación de este nivel de precios, los 2,84, confirmaría una mejora de sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo. Por abajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 2,30 euros. En el caso de que los abandonara, se anularía la posible recuperación de corto plazo y la cotización volvería a los 1,96 euros, mínimos del impulso alcista de comienzos de septiembre.